Música Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me doy lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, no habías perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás A un lado me quedo olvidando De eso que llegas y que cambiarás Con la aventura que tú ya verás Quieres dejarse en mi casa tendrás Pero recuerda, no habías perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Me quedo olvidando De eso que llegas y que cambiarás O la aventura que tú ya no verás Quieres que faltarte y nunca, nunca, nunca O la campus tendrás ¡Ahhh! ¡Pero que la buena la diferencia es mi abuelo! ¡Bien, abuelo! ¡Bravo!